saludos desde puerto rico bueno el vídeo que les traigo hoy en variedades cristianas se trata de buscando voy en busca de aguacates claro tengo uno en la mano aguacates de puerto rico pero me han contado que por aquí cerquita de donde yo estoy en la finca donde vivo aquí en tuado puerto rico pues hay muchos aguacates no tan solamente aguacates les voy a presentar los aguacates luego de los aguacates les voy a enseñar las calabazas hay una finca de calabazas y como si eso fuera poco también les voy a presentar a ustedes yo sé que ustedes lo saben también los famosos mapenes o panapenes de puerto rico así es que vamos a buscar los aguacates primero a ver si los encontramos ya no hay que buscar nada más mira los encontré aquí están aguacates de puerto rico miren ustedes qué cosa hermosa no sé si lo pueden ver bien en las cámaras pero aquí estamos al lado de un palo de aguacate está lleno repleto pienso yo que tiene más de 100 o 200 aguacates este árbol ya prontito les mostraré el árbol completo para que tengan una idea así que estamos aquí en puerto rico disfrutando de unas vacaciones y también como les he dicho anteriormente venimos a ver a mi santa madre que tiene 97 años y estamos felices y contentos porque llegamos en la época de julio cerca de agosto y aquí estamos encontrando toda clase de verduras después de esto después de estos aguacates vamos a ir en busca de panapenes o mapenes a ver si lo encontramos se acabó la búsqueda de mapenes o panapenes mírenlo ustedes aquí mapenes de puerto rico panapenes de puerto rico y hay muchos déjenme decirle que hay bastantes ya ustedes pueden ver mira aquí detrás de la cabeza mía aquí hay más y este árbol está lleno de mapenes de puerto rico díganme como ustedes le llaman en su país aquí le llamamos mapenes y los que tienen la pepita le decimos panapenes son ricos se pueden comer de diferentes maneras tradiéndole algo nuevo algo diferente para cada uno de ustedes esperando que lo disfruten oye y deje ver si puedo a ver si trato y puedo y les muestro a ustedes con mucho cuidado un dato curioso que creo que les va a gustar bueno estos son los panapenes que están aquí ustedes lo pueden ver y ese es el árbol de aguacate que les acabo de mostrar así es que qué más puedo pedir una cosita más quizás dos sorpresas vamos a enseñarles a ustedes las calabazas calabazas de puerto rico aquí en los alrededores en el jardín puerto rico es hermoso solamente me falta por el momento dos cositas la calabaza y el coco hay muchas cosas aquí porque les recuerdo que estamos en el campo aquí los terrenos son muy fértiles y aquí hay de todo aquí se da de todo en abundancia gracias a dios ya le enseñé el los aguacates les enseñé el panapén ahora les voy a enseñar las calabazas y no están muy lejos de mí mirar aquí calabazas de puerto rico a un yo creía que yo la podía levantar con una mano pero no puedo pesan como 20 libras esta es la más chiquita calabazas de puerto rico son ricas suculentas deliciosas bueno se pueden comer de diferentes maneras pero quería mostrarles a ustedes para que tengan una idea lo que hay aquí en puerto rico calabazas allá arriba en la finca hay muchas más nosotros aquí pues gracias a dios tenemos de todo ya ustedes han visto en nuestro vídeo que tenemos parcha tenemos peces tenemos frutas tenemos vegetales y tantas cosas lindas así es que me falta una cosita más por enseñarles y es el coco nada aquí con el lago caonillas a mi espalda y un palo de mapén oye le dije que le iba a enseñar el coco pero antes del coco tengo que enseñarle algo más plátanos de puerto rico para tostones para diferentes alguien le dice patacones yo no sé qué más hay mucho plátanos hay muchas cosas muchas verduras entonces ahora sí que después de esto les voy a enseñar cocos de puerto rico ay perdonen es que si donde quiere que pongo los ojos encuentro algo se me había olvidado antes de enseñarles los cocos mostrarles a ustedes las papayas papayas de puerto rico bajitas como ustedes las pueden ver ahí así que yo no sé qué decirles no sé cómo ponerlo en palabras porque aquí hay comida que ni botándola se acaba mucha comida y yo creo que ahora sí que les voy a mostrar el coco la palma de coco a menos que no aparezca otra sorpresa por ahí como a veces sucede no lo puedo creer apareció otra cosa que nepas de puerto rico wow esto es algo serio y por ahí está el perrito mi amigo ladrando pero nada les queremos traer las canetas son deliciosas déjenme si puedo probar una ricas dulces exquisitas quenepas de puerto rico y para que ir tan lejos aquí mismo les voy a mostrar la palma de coco cocos de puerto rico bajitos como ustedes lo pueden ver los puedo tomar con la mano si quisiera cocos de puerto rico son sabrosos son ricos son exquisitos sin tiempo para más los voy a dejar desde aquí desde la palma de coco en otra ocasión les estaré mostrando otras cosas más hasta luego en la palma de coco y y y y y Gracias por ver el video.